En las últimas sesiones el cruce se ha estado apoyando en la cresta del impulso alcista previo, es decir, aquel nivel que en su momento actuó como resistencia lo está haciendo ahora, pero en el momento como soporte. Es más, el subyacente parece encajado dentro de un canal lateral donde una vez más parece querer agarrarse a la parte inferior del mismo, zona de soporte. Es por este motivo por el que creemos que en la medida en que no se perforen los mínimos de la sesión del viernes, en los 1.70.32, cabe la posibilidad de que en cualquier momento intente de nuevo reestructurarse el alza con objetivo de subida en los máximos anuales, los 1.7191.